Tus besos saben tan amarros Cuando te ensucias los labios con mentira otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel Y nunca creí que te vería Remendando mis heridas con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago Y te lo dejo A ti Me duelen tus caricias Porque noto Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Y tú dices Que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Y nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con girores de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches No me reproches Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito 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 Mi inocencia Y te maldito a ti Maldita La maestra Y maldito El aprendiz Maldito Lo que amo Y te lo dejo Eres A ti Bueno, espero que hayas disfrutado de este excelente tema Uno de los mejores temas que tiene la cantante española Malú Y hay una parte donde Malú interpreta este tema En conjunto con una de mis favoritas De la reina, la dama de oro Que es Mónica Naranja Un excelente tema Yo ya lo había grabado con la guitarra Hace Más de un año Y bueno Quise grabarlo esta vez con el teclado Porque Parece mentira que el sonido del piano El teclado Le da otro toque Diferente a la música Bueno, espero que estés bien Y que sigas pasando un buen fin de semana Un abrazo de chau